Música 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 Amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Hoy qué día es Gaby? Cuatro Pero es, no, miércoles, hoy es miércoles ¿Saben qué? Ya me voy porque hoy es el evento de maratón de Yurika que supuestamente yo era el jueves y no es, no, hoy es martes Hoy es martes Bueno, hoy martes es el maratón, así que voy ahorita y aquí está Gaby también, aquí se va a quedar un ratito es doña de don sin rostro por el momento porque anda en pijama, dice Y bueno, nosotros nos vamos a ver el maratón a Yurika, a ver qué tal lo hace porque antes ven que quedaba casi en los últimos lugares, pero supuestamente dice que ahorita ya, que ya lo hace muchísimo mejor así que vamos a echarle porras, vamos rapidito y nos regresamos Música 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 Ya llegamos a la escuela Vean, ahí están las mamás ya Llegué temprano, fue lo bueno Allá está Yurika en el grupito de allá Hola Ahí viene, ahí viene La de calcetas largas, esa es Yurika-chan La última Música 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 Ah, ahí viene, ahí viene Música Música ¡Esto, pocos! ¡Así, espérate! ¿Cómo se te toca el número? ¿Cómo fue? ¿De pronto se hace llengar. ¡Esto es genial! ¡Pero de pronto! ¡Esto es genial! ¡Pulicará! ¿Esto has llengado mucho! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¿Como? ¿Estás feliz? ¡Esto es mejor! ¿De pronto es mejor? ¡Esto es mejor! ¡Esto es mas cuando era ese niño. ¡Pero de pronto! ¡Ahí es mejor! Y eso quedó, ma, ¡gambata yo! ¡Vay, gambata yo! ¡Ah, sí! ¿3, 9? ¡Ah, sí! ¡No, ma, ya olvidamos! ¡Ah, sí! ¡Gambata, gambata, gambata! ¡Te duele la garganta! ¿Te duele la garganta? No respires por la garganta, mi amor Pues ya terminó, amigos, ya terminó el maratón de Yurika Lo hizo muy bien, quedó en el lugar número 10 Pero ahí dice Yurika que el año pasado quedó en el lugar número 9 La verdad, ya ni me acuerdo Y por eso estaba media triste, pero contenta Pues yo digo que está bien, amigos, la verdad Yurika, o sea, corre muy rápido Pero para los maratones que son distancias muy largas Pues ahí sí como que le falla un poquito Pero lo hizo bien, yo creo que lo hizo bien Así que ya ahorita me voy a casita Porque ahí está Gaby, me iba a acompañar Pero como ayer no descansó bien Entonces ya mejor se quedó ahí en casa Y yo quiero ir a desayunar, amigos Porque no he comido nada desde que me levanté Nada, 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 tengo hambre Pues ya estoy en casita, amigos Estoy hablando despacio Porque Gaby está descansando Y voy a desayunar algo Estoy arriba, pero aún así no quiero hacer escándalo Porque ya ven que yo soy bien gritona Voy a desayunar y de ahí me tengo que poner a editar Porque tiene 3 días que no edito video Por andar con lo de la mudanza y todo eso Y me sobró sopa de pollo de ayer Así que voy a comer esto Así va a estar mi menú del día de hoy Según yo iba a comer poquito y vean nada más Ya me calenté pescado también Y frutita Porque son las 11 y no he comido nada Entonces así me lleno súper bien Y ya no me ando muriendo de hambre como a las 3 de la tarde Oigan, de veras, ahorita que fui a la escuela Es que me acaba de hablar por teléfono Don Ciroce y me acordé Que se sentí bonito porque todas las... Bueno, todas no, pero varias mamás De los niños que van con Yurika a la escuela Se me acercaron a decirme Ay, que tristeza que Yurika se va a cambiar de escuela Y que sus hijos están muy tristes Que les dijeron y que ese y que lo otro Pues sí, sentí bonito Porque yo sé que entonces Que los niños quieren mucho a Yurika Y pues a la vez tristeza porque pues ya no los va a ver, ¿verdad? Pero hay unos que sí los va a seguir viendo por el taiko Entonces yo creo que ahí va a haber unos niños Y pues ya les di la dirección de la nueva casa también Por si algún día quieren venir a visitarnos, ¿verdad? Y bueno, amigos, ya voy a ponerme a comer Porque tengo mucha hambre Vean quién llegó de la escuela Hola Ryusei, ¿qué haces? No, no cierres ahí, papá Y vean, aquí está... Ahorita vamos a ir al súper a ver qué hay Vean, andamos de shopping En el súper que ayer no les pude enseñar Vean Hay cosas pero no tantas Y hay verduritas Pero ahorita como ya es tarde ya hay menos Esta fue nuestra súper compra Carnita Que ya vi, amigos, en ese súper La carne nada más la venden una vez por semana Entonces no hay todos los días, vean Pero me gusta porque hay verdurita fresca todos los días ¡Qué bien! Ya van a ser las 5 de la tarde Hay que cocinar Después de una súper maratón allá afuera, ¿verdad, Gaby? Con Ryusei Ya vio lo difícil que es la mamá, ¿verdad? ¿A poco no? Calladito y quietecito porque está comiendo galletas Sí Pero lo hubieran visto hace 15 minutos Ay no, lo tuvimos que sobornar con una galleta Para que se quisiera meter a la casa Porque si no, ese niño quiere estar allá afuera, amigos ¿Y saben qué es lo malo? Que esta puerta no tiene cadenita Por ejemplo, en el departamento anterior La puerta tenía cadenita para ponerle seguro Pero estas puertas no tienen Entonces Ryusei me abre las puertas Y se sale Y pues obviamente tengo que andar corriendo yo atrás de él Y cuidarlo Híjole Ya no hay galletas ¿Ya? ¿Galletas? No, ya no hay Papi, baja por favor ¿Te quieres bajar? Se dice, me quiero bajar Por favor Por favor Ya nomás le pone por favor Llegaron mis amores Mira Yuri, ahí está Gaby Ya Dale un besito, mi amor Mira, no la habías visto, ¿verdad? A mí también me has dado beso Ay, ahora sí Ryusei primero un diablillo Y como ya vio que le dio beso Ya te da beso también, ¿verdad? ¿Dó, papá? ¿Genki? ¡Genki! Riu-kun,こんばんは ¡Koha! ¡Yay! 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 ¿Cuántos años llevas en Japón? ¿Cuántos años llevas en Japón? Un año Ah, todavía un año Un año y medio Un año y medio ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, nada! ¡Oh, chasuzkee! ¡Has studied! Pero sopa especial para cuando estás enfermo Te cae muy bien cuando estás enfermo porque está calientita y en el invierno No, inferno es... Ocayu Sí, que es arroz servido pero está menos Es feo. Es feo. Es puro arroz hervido. Está rico, pero un poquito. No hay nada como una buena sopita de pollo que hacen en México. Eso sí es todo está enfermo. Y eso está más rico que el Ocayun, la verdad. Amigos, ¿qué creen? Son las 11 de la noche. Y Gaby y yo, según fuimos a hacer dormir a Ryuse, estuvimos ahí acostadas con los niños. Ellos se quedaron bien dormidos, otros chismeando, chismeando y chismeando. Desde como a las 8 y media, creo, imagínense. Don Sinroso se quedó dormido. Ha de haber dicho, y estas mujeres, ¿dónde se metieron? Me voy a poner a editar porque no he editado videos. Hoy no hice nada, así que me voy a poner a editar. Y espero terminar ahora sí. Porque con esta mujer aquí, si digo yo que voy a editar video, no voy a terminar nunca, amiga. Me la pasamos platicando y no termino. Amigos, muy buenos días. Bueno, ya son tardes por acá. ¿Cómo han estado? No les había grabado hoy porque hoy sí me puse las pilas. Me apilqué y en la mañanita estuve editando vlogs. Incluso ahorita estoy editando otro, que ya casi lo termino. Pero hay algunos archivos que quiero meter que tengo en la otra computadora, en la grande. Pero esa está en el otro departamento. Así que ahorita voy a ir para allá. Y también tengo que ir para allá porque hoy van a venir las personas de reciclaje de una tienda que se llama Ofu House. Yo creo que si ven algunos vlogs de Japón, ya saben de qué se trata. Bueno, es una tienda que se dedica a vender cosas de segunda mano, ¿no? O sea, tú puedes comprar productos de segunda mano ahí o puedes venderlos también. Y ahí es donde yo he vendido ropa y cositas que ya no necesito. Las llevo ahí. Y ahorita a ellos les vamos a dar los muebles. Porque hay varios muebles que les dije que no me iba a traer. Como la mesita de la tele. Bueno, ya les voy a enseñar cuáles muebles son. Y esos no me los voy a traer y los voy a vender. Pero se los voy a dar a los de reciclaje. Porque si se los doy a ellos, ellos traen una camioneta. Y con su gente ellos sacan los muebles, se los llevan. Y ya después te hacen como un conteo a ver de cuánto te van a dar por las cosas. Que en sí no te dan tanto. La verdad conviene más venderlas por internet. Pero si yo vendo las cosas por internet, tendría yo que enviar las cosas. O sea, empaquetarlas, enviarlas. Y lo que no queremos Don Sin Rostro y yo es eso. Hacer ese trabajo de tener que empaquetar, de tener que enviar. Porque para sacar las cosas del departamento están súper pesados. Bueno, el trinchero está muy pesado. Entonces ya mejor les hablamos a ellos. Así que ahorita voy a ir para allá. Porque voy a limpiar todos los muebles bien. Para que los vean decentes. Y digan, no, si no los llevamos, ¿no? Supuestamente Don Sin Rostro dijo que iba a venir. Porque él quiere platicar con los muchachos para ver sobre cuánto le van a dar por las cosas. Y a ver si se las van a llevar todas o no. Y ellos vienen como a las 2 de la tarde. Pero por eso me voy ahorita yo como a las 12 y media. Porque les digo que tengo que ir a limpiar. Y luego quiero traerme algunas cosas del departamento. Ropa, porque no hemos traído mucha ropa. Entonces ahorita que ya estás empezando a refrescar en la noche. No tenemos ropa de invierno, amigos. O sea, tengo muchas cosas que hacer todavía, se los juro. No, no termino, no termino. Pero hoy me propuse editar vlogs mejor. Porque si me pongo a guardar mis cosas y eso, no me da tiempo, la verdad. Y es que ahorita Ryusei, amigos. Híjole, cuando Ryusei llega a la casa, ya no puedo hacer nada. Porque ven que les dije que estas llaves no tienen cadenita. Entonces Ryusei se sale. Pues obviamente él quiere salir, quiere jugar, quiere estar afuera. Y pues no lo puedo dejar allá afuera. Tengo que estar ahí con él, tengo que estar enfocada. Y luego como pasan carros allá afuera, pues me da miedo. Me hace falta una cerquita para que no se me vaya tan lejos. Pero como no tengo, pues tengo que estar ahí con él. Así que como ven, no me alcanza el día. Pero pues no me siento mal. Porque pues igual mi hijo va a crecer, verdad. Y pues si le puedo dedicar tiempo, pues voy a estar con él. Y ahorita aquí estoy con Gaby también. Nada más que ella se está bañando, se está dando una arregladita. Y pues bueno, ahorita que vaya al otro departamento, pues le sigo bloqueando. Y ya les enseño las cosas que se van a llevar. Espero que se las lleven, de verdad. Espero que se las lleven. Estamos en casita. Para que no extrañen, vean cómo está esto, amigos. No, es un chiquero, en serio, ¿verdad, Gaby? Está bien sucia. Una de polvo. Poquito. Ay, no. Ahorita yo veo aquí y yo, ay, qué asco. Ay, no, no. Pero no estaba así. Y bueno, ya estamos esperando a los señores. Esto es lo que se van a llevar. Este mueblecito de la tele. Este. Y este otro que es como trinchero. Este también se lo van a llevar. Vamos a vender la puertita esta de la escalera también. Mi lámpara esta de los videos. Se van a llevar la mesita de centro. Este mueble de acá, miren. Este cafecito de aquí también. La estufa también se la van a llevar. Y el trinchero este, vean. Este, este, este se lo van a llevar también. Bueno, según nosotros se lo van a llevar. Vamos a ver si nos dicen, ay, no, eso ya es basura. Llegamos hace ratito y me puse a limpiar, amigos, porque la estufa no estaba limpia y ya me puse medio a limpiar. Así que ya nada más esperaba que lleguen los señores. Ya llegamos, amigos. Y pasé por irse al kinder porque ya son como las tres. Vean, le dieron esto en el kinder, este regalito. Postrecitos de Fujiya, que es como una pastelería muy famosa. Hay pasteles, galletas, dulces. Pero no sé por qué le dieron. ¿Cómo? El teléfono. El teléfono. ¿Cómo se llama? El teléfono. El teléfono, mi amor. Oigan, amigos. Y las personas que fueron a checar las cosas que vamos a vender, me dieron en total siete mil quinientos yenes. Por todo. Por la estufa me dieron tres mil yenes. Por el trinchero que no se lo llevaron me dieron cuatro mil yenes. Pero ese trinchero lo tenemos que bajar entre Don Sin Rostro y yo porque nos dijeron que no se lo podían llevar si no lo bajamos nosotros por la escalera. Entonces, a ver si el sábado entre Don Sin Rostro y yo lo hacemos y después de ahí ya se lo llevan. Otra cosa que más, el mueble de la tele no se lo llevaron que porque Ryusei le zafó un tornillo y que no se lo pueden llevar así que hay que arreglarlo para que ellos se lo puedan llevar. Y de ahí afuera todas las demás cosas sí se las llevaron. Pues está bien. Pero pues el trinchero pues ahora hay que ir a bajarlo. Vean, aquí está Ryusei comiendo. Está rico, Ryusei. Oigan, ¿y saben qué? Desde la mañana están los altavoces aquí sonando y ahorita me llegó una alerta de emergencia a mi celular que dicen que hoy en la noche va a entrar un tifón muy fuerte. La verdad yo niña he visto las noticias, no sé. Y entonces están dando en el altavoz que se prepare uno para poder evacuar, que si hay alguna emergencia, que prepararemos todo y esas cosas. Pero Don Sin Rostro como voy en japonés dicen no, aquí no pasa nada. Así que esperemos que no esté tan fuerte la verdad. Así que hoy en la noche según va a entrar. Así que a ver qué tal. Estoy aquí afuera con Ryusei, amigos. Porque quiere jugar. Entonces yo estoy terminando de editar un video y ahorita viene Gaby también con su sillita. Apenas sacamos estas sillitas aquí en el patio y está súper delicioso. Voy a cocinar, son las 5 de la tarde ya. Tengo todavía sopa de hace dos días. Y tengo un poquito de curry. Que bueno, este me lo voy a comer yo mañana al mediodía creo porque me encanta el curry. Y hoy voy a hacer tonjiru que es como sopa de miso pero con cerdo y verduritas. Porque Gaby anda malita del estómago. Entonces como que no le cae la comida pesada y yo quiero que coma. Así que vamos a hacer sopita de tonjiru, un poquito de pescado asado, una salsa de macarrones según quiero hacer. A ver si me da tiempo de hacer todo amigos. Así que manos a la obra. Ya llegamos a la cita. Yo ahorita voy a hacer tarea porque hoy tiene clase de piano. Hola a todos. Con jiru, gohan, sákei, mamá de salada. ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto es lo que pasa? ¿Quién es el japonés aquí? ¿No eres el japonés? No, porque yo no sé si ella le gusta la cebollita. No, porque yo no sé si ella le gusta la cebollita. Gaby-san. ¿Esto es lo que pasa? Tengo un dolor de estómago. Tengo un dolor de estómago. Mamá es una de todas las cosas que me gustan. Y no, porque tengo un dolor de estómago. ¿Estas listo? ¿Estás listo? No, porque me gustan mucho. ¡Voy! No, esto es lo que me gustan. ¡Voy! Muy rico, mamá, lo que me gustan. ¡Voy! 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 gordas, gordas lo estaba cantando, pero vean que bonito porque tiene ojitos el empaque, vean shiromoko, shiromoko eso se llama shiromoko, amigos como crema, va a tener dentro pero no sé, esos se ven ricos amigos, ya todos están durmiendo aquí otra vez yo me quedé editando un video, así que se me hizo tarde, y pues ya me voy a despedir de todos ustedes, ya todos los niños, Gaby, Don Sinroso, todos están durmiendo, así que yo también les voy a ir a hacer compañía, los quiero mucho, les mando un besito enorme se me cuidan, y nos vemos para la próxima, ok? Matane, bye bye